Música Hoy regresan a clases 25 millones de alumnos. Música A través de pinturas icónicas procuran mayor respeto para el peatón. Música Drenes pluviales desalojarán 15 veces más agua que la que ingresa a Tuxtla Gutiérrez. Música Inicio del ciclo escolar sin dejar el diálogo pide Eduardo Ramírez Aguilar al magisterio. Música Bienvenidos a TVO Noticias en un momento. Qué gusto saludarlos en este lunes tan esperado, lunes 22 de agosto del 2016. En la expectativa de que sí va a haber clases o no aquí en Chiapas. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días y buenos días a todos. Un placer saludarlos. Tome sus precauciones. Hay mucho tráfico en los libramientos de Tuxtla Gutiérrez. Usted era bueno, si no hay clases en las escuelas públicas en la mayoría, bueno. Pero en las privadas sí, ahí sí, pues como se paga, hay que iniciar las clases. Ahí los maestros no pueden decir no voy a ir porque ahí sí los corren de verdad. Porque existe un contrato laboral y un artículo 123 de la constitución que le da los derechos y las obligaciones como trabajadores. También tenga y tome sus precauciones, a las 10 de la mañana hay una llamada mega marcha de los maestros en paro que va a partir de lo que es la expochota al centro de Tuxtla Gutiérrez. De eso y más vamos a estar platicando en un momento. Mientras tanto, le comentamos que la depresión puede ocasionar rupturas y pérdida de empleo. Es lo que opinan unos especialistas. La depresión en adultos es un problema que afecta la salud física y mental que puede llegar a afectarlos no solo como individuos, también ocasionarles rupturas de pareja o con la familia, incluso pérdida de trabajo. Por lo que es importante estar atentos ante los síntomas y acudir a un especialista para que evalúe la situación, indicó Magaly Palacios Gallegos, psicóloga e hipnoterapeuta del Instituto Milton Erickson de la UNAM. Los cambios en estados de ánimo, tristeza, angustia, ansiedad, inseguridad, miedo, insomnio y falta o exceso de apetito que experimenta una persona deprimida puede devenir en abandono de actividades, algunas tan básicas como bañarse o salir de casa, por lo que en el caso de Magaly Palacios Gallegos ha tenido que dar terapias a domicilio. El abandono de actividades cotidianas puede ocasionar ruptura de pareja, problemas con los hijos o padres, pérdida de trabajo y económicos. Las causas son variables, pueden ir desde accidentes traumáticos, pérdida de familiares o incluso por abuso sexual. A nivel físico, la depresión puede causar enfermedades del estómago, taquicardia, estrés, tics nerviosos, pérdida o aumento de peso, que pueden ser nocivos para la salud, por lo que es aconsejable acudir a un especialista de inmediato. Como es otra información, disminuye la población de monos araña en la selva lacandona. La población de monos araña ha disminuido en la selva lacandona como consecuencia de la ganadería y la agricultura extensivas, según reveló María Esther Velasco García, de Nueva Palestina, municipio de Palenque, estudiante de ingeniería ecológica en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien actualmente busca apoyo para evitar que esta especie y otras peligren. A raíz del trabajo de campo que como estudiantes de ingeniería ecológica empezaron a hacer en la zona, María Esther Velasco García y otros estudiantes empezaron a organizar grupos en la comunidad para buscar apoyo y que deje de seguir la merma de los bosques que hacen que los monos araña pierdan su hábitat y alimento. El trabajo realizado les permitió constatar que la población se pierde a tal grado que por cada kilómetro al margen del río hay 50 individuos, en ocasiones han encontrado uno solo por cada kilómetro. Y por otra parte, las innovaciones que se han realizado para el campo ha permitido y reduce también la migración en las zonas rurales. Gracias a los programas de apoyo al campo mexicano, se han reducido la migración en los trabajadores de este sector a las grandes ciudades. Esto lo aseguró en entrevista Jorge Ventura Aquino, subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Chiapas. La Zagarpa, a través del programa Arraigate, fomenta que los jóvenes de las comunidades rurales indígenas, mediante opciones de capacitación y formación, permanezcan en sus lugares de origen. También se busca dar empoderamiento a las mujeres rurales, capacitándolas en un sistema de formación personal, actividades productivas, de transformación y de negocio, identificando áreas de fortaleza y oportunidad donde se desarrollará un plan de autogestión para incrementar la productividad. A decir del funcionario, el componente da prioridad a los proyectos de beneficiarios del programa de inclusión social Prospera y a los ubicados en las localidades del programa piloto, Territorios Productivos. Bueno, dicen que preparan campaña para no visitar el Cañón del Sumidero. En próximas fechas podría aparecer una campaña para no visitar los miradores del Cañón del Sumidero, un acto en respuesta a la opacidad de las autoridades para rescatar las hectáreas invadidas de la Reserva Parque Nacional Cañón del Sumidero desde el 2013. Así lo informó el Frente en Defensa por el Cañón del Sumidero, donde agregaron que esta actividad consistirá en exhortar al turismo local, nacional e internacional a no visitar esta atracción natural hasta que los paracaidistas sean retirados del lugar. Los integrantes de este frente han realizado sus denuncias correspondientes y presentado pruebas del deterioro de suelo y flora de la Reserva a estancias estatales y federales. Sin embargo, hacen caso omiso a estos señalamientos. Cabe señalar que desde el arribo de estas colonias irregulares a la Reserva Natural se han presenciado actos de inseguridad como son robos y extorsiones sobre turistas locales y extranjeros, además de realizarse un asalto a mano armada en la caseta de cobro de la CONAM, situaciones que antes del 2013 no sucedían. Bueno, pues toda esta situación del regreso a clases, ahorita vamos a estar platicando ampliamente de este tema. Por lo menos 5 millones de niños, niñas del nivel básico de preescolar, primaria y secundaria hasta el nivel medio superior, que es preparatoria, prácticamente se quedaron sin poder iniciar sus clases este lunes del 21 de agosto, de estos 1.700.000 niños de Chiapas, el resto de Oaxaca y Guerrero. Esto ante la oposición que existe por la coordinadora, dice, o sea la CENTE, quienes se oponen a las llamadas reformas educativas. Y tan solo en Palenque, padres de familia, desesperados ante el inicio de clases, optaron por inscribir a sus niños a planteles, vamos a ver qué más dice. Me imagino que ya privados, ¿no? Ya va de par. Entonces, optaron por inscribir a sus niños a planteles educativos privados. Fenómeno que ya ha puesto en aprietos a las mismas escuelas ante el sobrecupo y las altas tarifas de estas escuelas privadas. En Tapachula, también se dieron escenas de enfrentamientos y violencia cuando algunos padres de familia encararon a maestros de la CENTE y por la fuerza abrieron las escuelas que permanecían cerradas. Muestra de ello es lo ocurrido en la escuela secundaria Teodomiro Palacios, donde padres de familia se enfrentaron a golpes con maestros cuando los primeros exigieron a los últimos regresar a clases. Entonces, vinieron primero las agresiones verbales hasta llegar a los golpes. Le dieron una sopa de su propio chocolate a los maestros en esa escuela. Por otro lado, a nivel nacional, autoridades de la Secretaría de Educación amenazaron con comenzar a hacer descuentos a los profesores que no se presenten a las escuelas públicas este lunes. Una nota de mi compañero Silvano Borrutista Ibaris. ¿Y de qué diablos le sirve a la Secretaría de Educación descontar a los maestros que no se presenten si en la mesa de negociaciones le reintegran lo descontado, les pagan sueldos atrasados, independientemente de que regresan a los que supuestamente habían suspendido? Hoy en la mañana dijo el Secretario de Educación Pública Federalizada o Federal, que no van a regresar las autoridades gubernamentales al diálogo hasta que regresen a clases. Exactamente. Y los de la CENTE, hoy en la mañana, Enrique Enríquez, que es el líder de la CENTE en la sección 9 del Valle de México, dijo que están dispuestos a regresar hoy mismo a la mesa del diálogo si las autoridades aceptan. Entonces, ¿a qué diablos estamos jugando? Sí, pues ni uno ni otro se des. ¿Sabes qué? Ni me presento a dar clases si tú no instalas la mesa. Sí. Yo no instalo la mesa si tú no regresas a dar clases. Uno tiene que dar el brazo a torcer. Porque los niños están sin clases. ¿Y dónde diablos está en este diablo país, el Estado de Derecho? De hecho. Tres meses del ciclo escolar pasado sin clases. Inicia este ciclo escolar. ¿Y sin clases? Sin clases. ¿Y dónde están las autoridades? Digo, ya la gente está hasta las manitas de enojada, por no decir otra palabra, de la acción de los maestros. Y las autoridades nada más llaman al diálogo. Cualquiera aprovecha, como dice el dicho, ve burro y si le antoja viaje, que regresen a clases. Que regresen a la mesa del diálogo. Que impongan al Estado de Derecho, hombre. Ya. Ya basta. Si otra organización o agrupación lo hace, ahí va la fuerza pública. ¿Lo hacen los maestros? No, no se metan con los maestros. ¿Qué van a decir de Chiapas la imagen del Estado? ¿Qué van a decir? Que no tenemos autoridades. Que no tienen pantalones para aplicar al Estado de Derecho. Es lo que van a decir. Vamos a ver una fotografía, por cierto, de la circulación. ¿Cómo están los libramientos? Hoy en todo está cargadísimo. Insisto. Ah, bueno. Esta es de las escuelas. Miren, ahí están las escuelas cerradas. Amanecieron cerradas varias escuelas. Hoy, la Francisca y Madero. Secundaria de Estado. La Jorge Tobía Torres, ¿no? También. Club de Deones, Francisco y Madero. Entre otras escuelas que están cerradas. Y los maestros tiradotes echados en el parque central. Organizando su marcha. Organizando su marcha en la entrada. Y les van a descontar, sí. Pero se van a sentar a mesa el diálogo y les van a volver a apagarlo. Y ya es un juego, ¿eh? Ya es un juego, la verdad. Ya le tomaron la medida al gobierno. Sí. ¿Otra? Mira. La situación vial en el libramiento que es este norte. Es la gran fila de vehículos que está frente a la sesión 40. Y el semáforo que está en este parque del oriente. Sobre el libramiento norte de oriente a poniente. ¿Algo más? Vamos a ver el mensaje del secretario de Educación Pública del Estado. Roberto Domínguez Castellano. El acceso a la educación de calidad es un derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes de México. Por lo que el gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, exhorta a padres de familia y maestros a aportar el mejor de sus esfuerzos para garantizar que este lunes 22 de agosto iniciemos el ciclo escolar 2016-2017 en beneficio de nuestra niñez y nuestra juventud. En razón de lo anterior, se señala que como lo estipula el calendario escolar oficialmente establecido por la Secretaría de Educación Pública, el día lunes 22 de agosto del año en curso iniciará el ciclo escolar 2016-2017 en el Estado de Chiapas en los niveles de educación básica, media superior y superior. Señalar además que con la intención de garantizar el acceso a la información y en su caso la denuncia, se ha dispuesto de la línea telefónica gratuita 01800-224-4224 para brindar orientación sobre la apertura del ciclo escolar 2016-2017 en todos los municipios del Estado y que estará funcionando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Asimismo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas mantiene abiertos los espacios de diálogo y su postura de contribuir al inicio del ciclo escolar 2016-2017 en un ambiente de paz y certeza y continuar trabajando con los docentes en favor de la educación, de la niñez y de la juventud chiapaneca. Este mensaje que emite Roberto Domínguez, que es actual Secretario de Educación en Chiapas y pues pone a disposición esta línea el 01800-224-4224. Seguramente se va a saturar porque muchas escuelas no iniciaron clases aquí en Chiapas. Y mira, lo que ya decíamos, marcha o mega marcha como le llaman ellos de la CENTE, de la Pochota al centro de Tuxa Gutiérrez, toma de las tiendas Coppel, Bodega Horrerá, Electra, Milano y Bancos. Van a tomar los bancos. También, toma el recorrido. El día de hoy. Oiga, independientemente de todo esto, Carlos, la situación que viven muchos jóvenes y sobre todo muchos niños, porque están teniendo también desatención familiar, ya que los padres de familia tienen que salir a trabajar para tener un sustento en casa. Al no haber escuelas se quedan solos en casa, con el riesgo de que sufran algún accidente, sin supervisión de los mayores, y por supuesto refugiándose en las redes de internet, en los videojuegos, porque seguramente no agarran libros, para ellos siguen de vacaciones, y ellos encantados, pero pues están teniendo mucha desatención también por parte de la familia. Bueno, vamos a cosas más agradables el día de hoy. No sé, no sé para quienes sean agradables, pero vamos a ver el resultado de la jornada 6 de la apertura del fútbol mexicano. Ahí está el partido del viernes por la noche, el Veracruz empata mejor dicho con el Toluca, allá en el Puerto Jarocho a dos goles. Vamos a ver otro, el Cruz Azul, ganó, se salga otra semana, Tomás Boy, tres goles a uno al Santos, ya viene el otro técnico de Sudamérica. Vamos a ver otro, Tigres, los Tigres, ganaron cuatro goles a dos al Pachuca, al campeón, metieron una goliza el sábado, también el sábado, iba ganando Jaguares, no pudo, no dio al final de cuentas. Sí, le dio la vuelta el Morira, tres goles a dos, allá en el estado de Michoacán. Vamos a ver el equipo León, que finalmente gana, dos goles a cero al equipo del Querétaro, dos goles a uno, al equipo del Querétaro, en su cancha, ya ganó el equipo León, también se salvan los hermanos Tena, de la dirección técnica. El equipo de Guadalajara no pudo con el Atlas, empataron a dos, en el clásico tapatío del fútbol mexicano, y el Necaxa y Xolos empatan a uno, no gana el Necaxa, puros empates se la va llevando. Bueno, y también tenemos el resultado de los Pumas, que goleó al Monterrey, cinco goles a tres, pudieron haber sido ocho, o también pudo haber empatado al Monterrey, pero no quisieron, fallaron muchos, muchos goles. Y ya el último partido de las seis de la tarde, el equipo de... Puebla empata con el América, el América empezó ganando, luego le empata, luego le meten el 2-1, y luego empata. Y mire, sigue existiendo el individualismo en los jugadores de muchos equipos, que teniendo el compañero solo para que meta el gol, lo quieren meter ellos. Las estrellitas, ¿no? El estrellitis que siempre existe. Y la verdad que mientras los directores técnicos no metan en cintura a estos animales que se creen dueños del equipo, y que tienes cuatro contrarios enfrente y quiere meter el gol en medio, cuando el otro está... Y le pasó al Monterrey, le pasó a los Pumas, le pasó a la América, le pasó al Puebla, le pasó al Jaguares, le pasó a... Sí, a varios. Y le pasa a todos permanentemente. Qué lástima. Pero bueno, cuando no... Se supone que el fútbol es asociación, pues es fútbol en conjunto. Es un equipo. Para la jornada 7, pues, ¿quién con quién, mi querido Alex? ¿Ha llegado el momento? Sí, es cierto. Ahí, ahí, ahí sí toca. Ahí están los taquitos. América, Guadalajara, el clásico del fútbol mexicano, el próximo sábado a las 9 de la noche. Aclarando que si hay un empate, los dos pagan, ¿no? Como lo habíamos establecido en un principio. Hoy va a pagar alguien. Algunos se niegan, pues, ¿no? Algunos... Fíjate, algunos... Se resisten a pagar los taquitos. Algunos le tienen tanta desconfianza a sus equipos que apuestan cuando está de local, pero no apuestan cuando va de visitante. ¿No? Bueno, y de una vez le adelantamos la jornada 7. El viernes va a jugar suelos contra Pumas. El sábado, el Querétaro va a jugar con Necaxa. El Atlas con el Cruz Azul. Los Tigres con el equipo de Veracruz. Pachuca recibe al Monterrey. América, Guadalajara, el clásico del fútbol mexicano. Toluca contra Morelia. Jaguare de Chiapas recibe aquí a las 5 de la tarde el domingo al equipo del Puebla y el Santos de Torreón cierra a las 6 de la tarde recibiendo al equipo de O. Sí, hombre. Está para el próximo fin de semana, ¿no? De una vez. Oiga, y referente a esto que decías, Carlos, de mucho estrellitis y todo, fíjate que es una condición mucho del mexicano, ¿eh? Porque también, hablando de que terminaron ya también los Juegos Olímpicos allá en Río y la clausura estuvo muy espectacular, los chinos obviamente se adelantaron ya un pre, pero qué cosa. Cerraron ayer los Juegos Olímpicos se clausuraron y el jueves la gente del Canal 10 de la televisión del gobierno todavía andaba poniendo el anuncio de las Olimpiadas en las calles para que lo vieran. Oh, hombre. Ya que... Hay un poquito de... No, como quedan en otro planeta, ¿no? Sí, no están como sincronizados ahí con ese... O hay algún presupuesto ahí y se lo gastaron en otras cosas. Algo, exactamente. Y ya salieron el... Viera los memes cómo los agarraron, ¿no? Algo hay ahí. Pero bueno. Oiga, lo que le comentaba es una parte de... Pues una condición que parece que queremos fregar al otro y con el perdón de la palabra, pero como mexicanos de repente vemos que alguien está subiendo y le metes el pie y... En Chiapas, en Chiapas está el dicho de la lata de... la cubeta de... de Piguas, ¿no? Ándale. Va subiendo una y lo jalan para que no salgan, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Lo van impulsando. Sí. Y aquí no. No hay trabajo en equipo. No, y menos el fútbol mexicano. Y les cuesta una millonada de esos tipos que vienen y a cobrar en dólares. Sí. Y son los que más fallan. Y hay talento, hay talento. Hay otros talentos. Ya se fue un chavo, por cierto, de las chivas, ¿no? Al fútbol este italiano. Salcedo se apellida. Pues las fugas y los talentos. Alex, Alex, ¿cómo se llama el jugador de las chivas? Salcedo. Salcedo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su apellido? Ese muchacho, Salcedo de las chivas, ya se fue anoche, agarró su avión a Italia, se va a jugar a Italia. Seguramente le va a ir mejor, ¿no? Va a préstamo, porque ya ves el negocio, el dueño de las chivas, ¿no? Pero se le va a abrir muchas puertas también para futuras negociaciones. Pero no iba a estar más de eso. ¿Ah? ¿Hugo? Hugo Salcedo. Ahorita vamos a tener bien el dato, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es aquel que dijo que es americanista de corazón y cuando lo contrataron las chivas dijo que no. Que no. Y los mismos comentaristas cuando lo entrevistan lo contorrean su rezo. Carlos Salcedo. Ahí está el dato ya, correcto. Carlos Salcedo. Pero es el que es americanista de corazón. Bueno, uno de la América más que tuvo que pasar como profesional del fútbol a las chivas, pero es americanista. Ahora sí que quien le pague. Bueno. Oiga, vamos a otro tema también acá que ojalá esto funcione, se está haciendo en equipo también, pero urge porque es un tema que también está muy presente en toda la población. A través de pinturas icónicas procuran un mayor respeto hacia el peatón. A ver si lo logran. Con el propósito de sensibilizar al automovilista respecto a la preferencia que tiene el peatón, el día de ayer en la periferia del Parque de la Marimba, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana realizó pinturas alusivas a señalizaciones que permitan incentivar mayor seguridad y respeto a los transeúntes. Carlos César Pérez Aquino, jefe de movilidad urbana, comentó que dicha actividad consistió en el pintado de pasos peatonales con diseños creativos que puedan llamar la atención de la ciudadanía y al mismo tiempo hacer conciencia entre los automovilistas. La jerarquía de movilidad pone en primer lugar al peatón, luego al ciclista, seguido del transporte público, posteriormente de carga o logística y, por último, automóviles y motocicletas. El titular de la Secretaría sostuvo que el transporte público es la modalidad que más ha vulnerado dicha jerarquía y reconoció que en Tuxtla Gutiérrez existen espacios públicos diseñados erróneamente que priorizan a los automóviles y no al peatón. Este tipo de actividades se desarrollan en dos formas diferentes. La primera, como estas pinturas, las cuales serán de forma icónica y se replicarán en sitios emblemáticos de la ciudad y la segunda de la forma tradicional, con letreros en postes. Los autotemas drenes desalojarán 15 veces más agua que la que ingresa a Tuxtla Gutiérrez. La introducción de tres drenes pluviales sobre vialidades adyacentes al Boulevard Belisario Domínguez permitirá la conectividad hidráulica necesaria para dar continuidad a la modernización del corredor metropolitano que ofrecerá un nuevo rostro a la capital del Estado y eventualmente resolverá las problemáticas derivadas de abnegaciones en la zona poniente de la ciudad. Estas acciones encabezadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones atiende la necesidad de mejorar las condiciones hidráulicas y urbanísticas de la capital de todos los chiapanecos, reduciendo los riesgos por inundaciones. En este sentido, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicación, Jorge Alberto Betancur, explicó que con la nueva administración en el organismo constructor estatal antes de ejecutar cualquier obra se realiza un proyecto de planificación. Estas previsiones permiten conocer el impacto, beneficio y la mejor propuesta técnica de desarrollo, dando un cambio radical a los procesos de ejecución de acciones y obras de impacto. En el caso de los interceptores para Tuxtla Gutiérrez, explicó que toda acción hidráulica tiene que iniciarse aguas abajo para dar funcionalidad inmediata y no afectar vialidades innecesariamente. En el caso de El Boulevard Belisario Domínguez, es por eso que antes de intervenir El Boulevard se introduce un moderno sistema de tuberías que capta, conduce y evacúa los escurrimientos de prácticamente las 23 subcuencas de la capital del estado, cuyos causas naturales ya no pueden trasladar agua por el cambio de uso de suelo realizado en la ciudad a través de los años. Esta tubería beneficia de manera directa a la zona poniente de la ciudad, evitando que el agua transite por vialidades y eventualmente afecte espacios urbanos y comerciales, privilegiando la seguridad humana y de manera secundaria, reduciendo riesgos de espacios insalubles y afectaciones viales. Ojalá, ojalá que realmente estos grandes pluriales sirvan y cumplan con su función de desalojar todo el agua que ingresa por las lluvias y por otras cuestiones también a la capital que a veces y el año anterior también recién inaugurado el Boulevard Belicero Domínguez se inundó, inundó algunos comercios, ojalá que al término de estas obras tengan esa funcionalidad y como se lo comentábamos al inicio del programa y también en los comentarios que tuvimos hoy inician y regresan a clases 25 millones de alumnos. Más de 25.7 millones de alumnos de educación básica en el país regresarán a clases hoy lunes en 225.919 planteles tanto públicos como privados en el inicio del ciclo escolar 2016-2017. La Secretaría de Educación Pública precisó que las clases serán impartidas por 1.211.782 docentes de los cuales 1.045.014 lo harán en escuelas públicas y 166.768 en planteles privados. Del total de estudiantes que cursarán la educación básica 23.185.754 lo harán en escuelas públicas mientras que 2.571.410 lo harán en planteles privados. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Planación, Evaluación y Coordinación la educación básica será cursada por 4.826.904 niños en preescolar, 14.174.916 en primaria y por 6.755.344 estudiantes en secundaria. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública informó que a partir de las 7 de la mañana de hoy lunes 22 de agosto se implementará el operativo Regreso a Clases 2016-2017 el operativo tiene como fin brindar seguridad y protección a los alumnos de todos los niveles que volverán a las aulas. Bueno, hablando del mismo tema inicio del ciclo escolar sin dejar el diálogo pide Eduardo Ramírez Aguilar al Magisterio. El presidente del Congreso Estatal Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado respetuoso al Magisterio Chiapaneco para que a la par de continuar con el diálogo y las negociaciones sobre la reforma educativa garanticen el inicio del ciclo escolar 2016-2017 de manera regular. Y es que dijo que de manera paralela se puede tanto continuar con las mesas de diálogo para encontrar un acuerdo como reactivar las clases correspondientes al nuevo ciclo escolar de tal manera que ya no se sigan viendo afectados en su educación los niños y jóvenes de nuestro estado. Ramírez Aguilar consideró que es necesario regresar a la vida laboral. Los niños y jóvenes a las aulas y la tranquilidad a Chiapas y a sus habitantes. El presidente del Congreso local externó su deseo para que a través de la vía del diálogo pronto se normalice la situación y se logren acuerdos conjuntos por lo que confió en la voluntad política de los mentores chiapanecos. Pues tanto el titular del Congreso del Estado como también el gobernador Manuel Velasco Cuello asimismo el Secretario de Educación Federalizada y el Secretario de Educación de Chiapas pues hicieron el exhorto a que inicien el ciclo escolar sin embargo hasta el momento muchas escuelas siguen sin clases principalmente las públicas. Que el ciclo escolar inicie en armonía es lo que dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. El gobernador Manuel Velasco Cuello hizo un llamado para que el ciclo escolar 2016-2017 inicie en plena armonía. Ante la posibilidad de que no haya clases Velasco Cuello dijo que lo más importante es que se permita que todas las escuelas puedan iniciar sus funciones con normalidad como se tiene previsto oficialmente en el calendario escolar para este lunes. Dijo que su gobierno está listo para iniciar el nuevo ciclo y adelantó que la Secretaría de Educación Estatal brindará orientación a padres y madres de familia en caso de presentar algún incidente. En este sentido el mandatario pidió privilegiar el diálogo para asegurar que regreso a clases en todos los centros escolares se dé pacíficamente. Por otro lado refrendó el compromiso de redoblar las acciones de infraestructura educativa en los 122 municipios del Estado en coordinación con autoridades federales y municipales para que docentes y estudiantes cuenten con instalaciones escolares decorosas. Un día como hoy Día del Bombero hoy es Día del Bombero Día del Bombero entonces felicidades y hoy es Día de la Declaratoria de los Derechos Humanos y es Día del Folclor ¿Qué hubo temblorcito también dicen ¿no Inge? ¿De 5 grados dice en la costa el temblor? No, para dar el dato ¿Qué fue? ¿A las 6.45 más o menos? En la mañana Que aparte de la marcha van a tomar bancos y gasolineros los señores maestros Así que el que no haya Ay, sí es cierto un abrazo grande a nuestro compañero Alex Kast que también Pero fue domingo pues no inventó nada Exactamente Ahí ya veremos felicidades ¿Cómo lo felicitas si no da nada? Sí, claro Un abrazo Un abrazo de ayer cumpleaños Pero hasta la otra el otro torneo A ver en qué torneo exacto Silvana Bautista y este debate de su espacio dice debate de tu espacio se llama su agencia son maestros no sicarios increpa padre de familia al magisterio por amenaza pintada en escuela piden les permitan abrir la escuela para dar clases Carlos Domínguez padre de familia de la escuela secundaria del estado de Tuxta Gutiérrez o sea secundaria del estado en Tuxta Gutiérrez pidió al magisterio un diálogo abierto con ellos para dejar abrir la escuela e iniciar el ciclo escolar exigió el gobierno garantizar las medidas de seguridad además les dijo que son maestros y no sicarios luego de que encontraran una pinta en la pared de la escuela supuestamente hecha por la gente en donde se desamenazaba que en caso de romper los candados les harían una visita de cortesía para visita ¿no? si no hasta cuidado ¿quiénes educan a los niños? no pues una visita de cortesía si le dan clase a sus hijos van a ser buenos para las marchas para las piedras los manchetes los palos para destrozar esas son las materias destrozar vehículos pintar las hierbas paredes tomar autopistas esas van a ser ya las materias en Chiapas organización de paro 1, 2 y 3 el mapa de Chiapas hoy aparece completamente en color azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros el eje de onda tropical número 23 de esta mañana sobre la costa central de Oaxaca proviéndose que hacia horas de la tarde haya alcanzado los límites entre Oaxaca y Guerrero a consecuencia de la inestabilidad generada por el paso de la onda sumado al alto contenido de humedad se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros con posibilidad de registrarse un valor puntual superior a este rango en forma puntual en ambos estados mientras en Chiapas se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros generadas por efectos de tipo local y menores a 25 milímetros en Tabasco en forma aislada en todo el estado y como siempre lo invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente le realiza a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a través de los diversos medios de comunicación para que usted tome su precaución por ello mismo también lo invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 22 de agosto un canal de un canal un canal de baja presión asociado con un sistema frontal y con la entrada y con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México favorecerán potencial de tormentas puntuales intensas en Chihuahua Durango y Sinaloa tormentas puntuales muy fuertes en Sonora y Nuevo León y tormentas puntuales fuertes en Coahuila Tamaulipas Nayarí Jalisco Michoacán Hidalgo Estado de México Ciudad de México y Morelos además se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí y Zacatecas con posibles remolinos o torbellinos en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas en tanto que la onda tropical número 23 se extenderá sobre Guerrero y Michoacán y originará nublados con potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Guerrero Oaxaca y Puebla tormentas fuertes en Chiapas Campeche y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz Tabasco y Yucatán finalmente la tormenta tropical Key se alejará paulatinamente de las costas de Baja California Sur sin embargo su circulación favorecerá desprendimientos nubosos hacia la península de Baja California originando intervalos de chubascos en Baja California Sur de Baja California Sur Lunes 22 de agosto de 2016 portada y contraportada el periódico Cuarto Poder Drenes desalojarán 15 veces más agua de la que ingresa Atusta Gutiérrez llama Manuel Velasco Cuello iniciar un ciclo escolar en paz lo más importante es que permitan a las escuelas iniciar sus clases con normalidad y en paz expresó el gobernador del estado el senador Luis Armando Melgal pide un retorno a clases en paz Eduardo Ramírez Aguilar pide iniciar clases sin dejar el diálogo inicia el ciclo escolar 25 millones de alumnos dialogar antes que reinstalar alcaldesa de Chanaló pide la iglesia en la contraportada Dios Río 2016 y algunos todavía andan pegando publicidad en Tuzla Gutiérrez en Ocozingo frustra la Secretaría de Seguridad Pública secuestro de una menor los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en el barrio Guadalupe donde los tres plagiaros fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público informó el comisario Jorge Luis Llavén Abarca jornada 6 Puma gana 5 goles a 3 en Monterrey el caso San Cristóbal muere conductor de la Ford Expedition que se había estrellado en el centro histórico siniestro pasado Salazar amenaza y se auto autoencomía dice publicado el lunes 4 de noviembre de 2002 y en la sección de opinión hoy están Alejandro Moguel Serrano Rafael Victorio Ruiz Carlos César Núñez y Mario Ruiz Redondo portada y contraportada del cuarto poder lunes 22 de agosto de 2016 más detalles los puede encontrar en nuestra página web www.cuartopoder.mx o también adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora por cierto Carlos tu columna de hoy que también nos ofreces un tema diferente porque hubo un detallito ahí en la versión impresa lo que pasa es que el gobernador del estado se ha dedicado a entregar los fertilizantes e insumos a los campesinos de Chiapas directamente antes lo hacían los líderes las instituciones se entregaban a los líderes esto les entregaban la mitad a los productores y se robaban la mitad entonces aparte de un acto de corrupción que hubo en la Secretaría del Campo que existen las averiguaciones previas pero Julián Nazar tiene fuero el diputado federal no lo pueden detener pero el fuero se acaba entonces ese era el tema de repente apareció otra columna que jamás en mi vida he hecho de una vez aclarado el asunto por cualquier cosa una columna que jamás en mi vida he hecho y a alguien se le ocurrió tras tocar mi espacio entonces en el periódico viene una columna que yo no en mi vida he redactado y la columna que debió haber aparecido hoy si aparece en la edición en línea en las redes sociales para que para que se haya enterado si ahí la pueden consultar y desde luego en el apartado hoy escriben también les pueden dejar comentarios ahí hay un espacio para que todos ustedes ellos también como columnistas lo puedan checar y pues tener también ese intercambio de ideas en las redes sociales nos puede encontrar como arroba cuarto poder mx gracias a todos los que ya nos siguen invitamos a que nos sigan también a través de esos espacios nos despedimos nuestros amigos de Periscope que siguieron la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta oficial también muchísimas gracias ahorita nos vemos con el bloque informativo con esto cerramos la edición de este día Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos ve y nos escuche que tenga un excelente inicio de semana esta es noticia del momento Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales twitter facebook instagram o periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir www.cuartopoder.mx www.cuartopoder.mx